Si vas a retirar tu AFP, ten en cuenta el siguiente dato. Comprar un lote te garantiza un retorno económico, ya que este se revaloriza con el tiempo. Además, podrás construir tu patrimonio de manera segura. Una opción de invertir es en nuestro proyecto Fundo Los Robos, que se encuentra ubicado en la mejor zona de Oxapampa, una ciudad considerada como reserva de biosfera por la UNESCO. Además de brindarte opciones de pago, podrás obtener un descuento increíble.